Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Rise of Empires Y bueno, pues en esta ocasión les quiero mostrar Conseguí millones, realmente millones de recursos Tenía aquí noventa y tantos millones de madera Ya estaba a punto de completar mi almacén de hierro Que yo a ustedes se los he dicho un montón de veces El hierro para mí es el recurso más, más complicado de conseguir Y, pues, conseguí prácticamente, ¿qué les digo yo? Llenar mis almacenes de recursos Y no fue con mis granjas Ojo, porque yo ya lo he dicho muchas veces Que si ustedes quieren avanzar rápido dentro del juego Pues la más fácil de todas es crear granjas ¿Por qué? Pues porque a medida que va pasando el tiempo Los estados se vuelven más inactivos Hay menos personas a las que saquear Y por ende vamos a conseguir menos recursos Pero hay algo que yo no les había mostrado a ustedes Y es algo que realmente considero súper importante Lo vamos a hacer en este video Lo vamos a ver en este video Y es que cuando yo les mostraba a ustedes los SVS O sea, las competiciones del reino más fuerte El día de matar enemigos Pues yo les mostraba Les di algunos consejos, ¿ok? De cómo, digamos, atacar Y unos de ustedes me decían Hey, ventajas, pero ¿por qué te demoras tanto en atacar? Si yo hiciera eso en mi estado, pues, llegarían varios y me destrozarían O... Es que hasta te tomas el tiempo de revisar los recursos que saqueaste Etcétera, etcétera, etcétera Algunos yo les contesté en los comentarios Pero bueno, para hablar en general De por qué yo puedo tomarme el tiempo de hacer lo que hago Que es específicamente atacar a alguien Y pues, no tener que huir de inmediato Aunque muchas veces sí lo hice Pero en otras ocasiones no Es porque yo escojo muy bien mis objetivos Y aquí hago referencia con esto Bueno, mientras termino aquí ya atacar a ese último loco Miren, aquí tenemos dos granjas Yo en este momento estoy en la competición del reino más fuerte Dos granjas no Tengo dos rivales Estoy en la competición del reino más fuerte En contra del estado 53 El estado 53 realmente es un estado muy inactivo Estuve haciendo pruebas con este estado Y sí, el día de matar enemigos Que fue el día de ayer Me costó muchísimo Me costó pero muchísimo Conseguir los tres cofres De hecho, aquí por unos errores Que ahorita les voy a mostrar cuáles fueron No voy a poder conseguir el tercer cofre Pero bueno, a llorar a la llorería Esta ocasión no es para eso Pero ¿Qué pasó? Como yo me vine aquí a buscar objetivos para atacar Y pues para obviamente conseguir puntos A la hora de sumar cofres Me di cuenta que no había tanta gente activa jugando Y los más activos que habían Pues eran nivel 25 Full maxiados Por lo menos con todos sus seres maxiados Y algunos hasta con los equipamientos maxiados Yo no iba a poder competir contra ellos Pero yo también tenía otra ventaja Que ahora tenía dos legiones al máximo Para poder atacar Lo único que yo tenía que hacer Era hacer lo que acabo de hacer Pues coger Sacar mis héroes de acá También tenía que sacar las tropas Porque no tenía las tropas necesarias Aquí pues si quiero Vuelvo y acomodo los otros héroes Y si no simplemente me esperaba Yo de hecho no los acomodé En esa competición de Matar al enemigo No acomodaba los otros héroes Y nada Pues montaba aquí Y iba cambiando Si se me acababa la energía con uno Pues pasaba mis tres héroes A la siguiente legión Y me ponía a atacar con esa otra legión Y pues así fue que conseguí Sumar Porque tuve que hacer muchísimos ataques Me gasté aproximadamente 20 teletransportes avanzados Y unos 15 teletransportes aleatorios Ahora ¿Me atacaron gente que fuera muy fuerte En nivel 25 o algo así? No Mientras yo estuve haciendo esos ataques Nadie Absolutamente nadie me atacó Y ya les voy a mostrar algunos De los objetivos que yo ataqué Este no fue Este tampoco fue A ver Eran unas granjas Este tampoco fue Si ya no me acuerdo el nombre Yo me acuerdo que marqué bastantes granjas Pero bueno Miren Esto Aunque aquí había muchas más Si mal no recuerdo Pero habían cosas como estas Granjas Granjas de los rivales ¿Qué pasa? Si yo no estaba consiguiendo los puntos Yo lo que hice fue venirme a buscar castillos En donde quizás pudiera conseguir puntos Y me vine aquí Y alrededor de esto Miren Aquí encontré un montón de granjas De hecho aquí hay una Habían bastantes más Yo creo que las quemaron mis compañeros Porque yo me vine ahí Y ataqué un montón de granjas Y robé tantos Tantos recursos Que me quedé boquiabierto Realmente conseguí Ya les voy a mostrar más o menos A ver si todavía tengo activo eso O no lo tengo activo Aquí no es Es en la parte de informe de batalla Vamos a ver De un día atrás 11 minutos 20 horas Un día antes Miren Estos me atacaron a mí Pero no me atacaron El día De Matar enemigos Sino que me atacaron Justo después Y bueno Por desgracia Y por errores míos Yo no tenía Yo tenía mis tropas recolectando No puse el castillo Y bueno Esos también me robaron a mí Un montón de recursos Miren aquí me robaron 500 mil de hierro El otro me robó Como 2 millones de hierro Si mal no recuerdo Este también Me robó Ah no Estos no fueron ¿Qué estoy hablando? Estos de acá fueron los que me atacaron Y me robaron Miren Pero yo no tenía Pues tenía mis tropas recolectando Si se dan cuenta No tenía nadie defendiendo Y pues por esa razón Me destrozaron Aunque si hubiera tenido Mis tropas también defendiendo Me hubieran destrozado Porque miren Este loco Tiene todo de color dorado Todo 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 De color dorado Lógicamente Yo no iba a poder hacer Absolutamente nada contra él Y aparte Todos sus seres maxeados Y él con todo eso maxeados Pues me robó Lo que está viendo aquí La cuantiosa suma De 1.300.000 de hierro Casi 2 millones de mármol Y 3 millones de tanto alimento Como de piedra Y pues casi Casi 600.000 de oro Qué dolor Estos dos Fueron más de lo mismo Me robaron un montón de recursos Como me quemaron al 100% Automáticamente Mi castillo se teletransporta A otro lado ¿No? Ahora Viene lo importante ¿Qué fue lo que yo hice? Pues miren Aquí ya tengo un primer ataque Aquí tengo un segundo ataque Y les voy a mostrar Así por encimita Esos fueron los últimos ataques Con lo cual creo que son Los que menos recursos tienen Sí Estos fueron los últimos ataques Que yo hice Tratando de conseguir Esos puntos Que me hacían falta Para Miren todos estos Que me hacían falta Para poder Ya desbloquear Ese último cofre Y robé Demasiados Y cuando digo Son demasiados Son demasiados recursos Ni siquiera con mis granjas Había robado tantísimos recursos Como robé A toda esta gente Y hice demasiados Cuando digo demasiado Son Demasiados Demasiados Ataques Vamos a ver Vamos a ver Porque a esta Le tuve que Robar También un buen De recursos Si no Es porque Les estaba matando Tropas Ah si Mira Ahí estaba Matando a las tropas Esto de aquí No sé por qué Tan poquitos recursos Pero bueno A ver si encontramos Ya algunos De los que les robé Muchísimos Porque de verdad Que mis ataques Eran de millones Bueno Aquí ya hay uno Casi dos millones De madera Realmente La madera Es un recurso Que yo estaba Necesitando demasiado A esta que le tuve Que haber saqueado Muy poquiticos recursos Y le voy a seguir Mostrando Oro también Lógicamente Robé muchísimo Oro Si no robaba recursos Al menos robaba oro Aquí estaba Limpiaba Yo hacía de a dos ataques A ese si que le hice Bastantes ataques Si mal no recuerdo Al boss Porque tenía mucho hierro Si señor Tenía muchísimo hierro Miren Dos millones de hierro En un ataque Y aquí también Fueron otros Tres millones de hierro En dos ataques Y aparte de eso La cantidad Pero la cantidad De madera Que yo saque No era ni medio normal Porque a todos Les sacaba mínimo De a dos millones De madera Aquí hay otros Dos millones de madera Otro millón de hierro Y entonces Yo que les recomiendo ¿Por qué quise grabar este video? Pues resulta Acontece Que cuando Cuando empiezan Los SVS De reino Contra reino Si ustedes No son gente Que meten mucho dinero Ni tienen muchas granjas No les tiene que importar Si las cuentas De sus rivales Son granjas Para mí es una Completa tontería ¿Por qué? Porque si son granjas Pues esa persona Les tiene que poner escudo Yo por ejemplo A mis granjas No les pongo escudo ¿Qué pasa? Pues que vienen personas Y me los atacan A mí me da exactamente igual Porque si yo no les pongo El escudo Estoy precisamente Dispuesto A que otras personas Vengan y ataquen Mis granjas ¿No? Entonces a lo que iba Con todo esto Es que si ustedes Van a otros reinos Como ustedes van a ser Más débiles En muchas ocasiones Van a tener que atacar Cuentas granjas Cuentas que no van a tener Muchas tropas Pero ustedes necesitan Robar recursos Porque ese es el objetivo De este juego Conseguir muchos recursos Para avanzar más rápido Y ser más poderoso Si ustedes no consiguen recursos Se van a quedar retrasados Otros les van a tomar la ventaja Otros si se van a aprovechar De las cuentas de granjas De los demás Y aunque algunos digan Ay pero es que Qué nivel Pero es que te estás aprovechando Es una tontería Es una completa tontería Porque si las otras personas No quieren que les ataque Sus granjas Pues fácil Ponganles escudo Todo el mundo Puede poner un escudo Es así de fácil Y así de sencillo Si no lo ponen Pues que se atengan A las consecuencias Así ustedes van a conseguir La mayor cantidad De recursos disponibles Eso sí El consejo es Ataquen una vez Y utilicen un tablet Transporte aleatorio A menos Y aquí ya iba Porque se me había olvidado Otra vez Miren Este loco No tiene No tiene alianza Entonces Como él no tiene alianza Teóricamente es un jugador Inactivo O no muy activo Yo lo voy a poder atacar Dos, tres, cuatro Otro veces de guías Sin mucho temor A que venga otra persona Y me ataque ¿Cuándo me van a venir A atacarme con mucha facilidad? Pues aquí Cuando alguien está atacando Y roba mucho poder al rival Aparece en las noticias Entonces ustedes Tienen que estar atentos Si ustedes atacan Por ejemplo A este rival Y aparecen en las noticias Pues inmediatamente Usan un teletransporte aleatorio Pero si ustedes lo atacan Y ven que no aparecen En las noticias Lo pueden seguir atacando Con tranquilidad Ahora Si ustedes vienen Y atacan A un rival Que sí tiene alianza Como este Lo primero que yo le recomiendo Entonces antes de atacarlo Fíjense en la alianza Si es una alianza Muy activa Con más de 60 personas Pues también Lógicamente Miren El logro de la alianza Bueno aquí no sé Por qué no me deja ver Supongo porque no estoy En el mismo estado Entonces cuando ustedes Están en el mismo estado Ahí les va a dejar ver La cantidad de miembros Y el nivel Y el nivel de los miembros Miren el nivel De los miembros Si hay miembros De un nivel muy alto Ni por el Chira Lo ataquen ¿Por qué? Porque esos miembros altos Probablemente estén activos Y vengan Y los contraataquen A ustedes Ahora Si ustedes ven En el perfil Entran a la alianza Y ven que dentro De la alianza No hay muchos jugadores Digamos hay de 50 Para abajo Porque en los estados nuevos Normalmente 50 Sí son activos No son tan activos En los estados más antiguos 50 Ya son bastantes jugadores activos ¿Ok? Entonces si ustedes ven Que no tienen mucho nivel Atáquenlo sin problemas Que si ustedes no aparecen Aquí en las noticias No van a tener complicaciones El problema está Cuando ustedes van Y atacan jugadores Por supuesto Fuertes O sea con bastante poder Y se atienen A que la alianza del rival Sea muy activa Con muchos jugadores Y que hayan jugadores Muy poderosos Miren Este por ejemplo Solamente de insolencia Tiene 27 jugadores Yo puedo venir a atacarlo Sin ningún problema Porque es muy poco probable Que alguien su alianza Poderoso Este conectado Y me ataque Aún así Como esta alianza Tiene 82 millones de poder Pues tiene que tener jugadores Con bastante poder Algún nivel 23 habrá por ahí Con mucho poder Y estará al liderazgo O 25 Y estará al liderazgo De esa alianza Entonces Eso es lo que ustedes Tienen que fijar Y por eso yo a veces Y como lógicamente En estados más antiguos Son menos inactivos Y los más poderosos Son los que constantemente Se están reventando Entre ellos Yo no tengo muchas complicaciones En el momento Que yo llegue al nivel 25 E incremente mi poder Y yo ya vaya a atacar Gente más poderosa Ahí sí Voy a tener que tener Mucho más cuidado Para que no Revientan mi castillo Y por supuesto Pues me quiten mucho oro Y bastantes recursos Pero a la larga Ustedes Eso sí El problema está Cuando les matan las tropas Si ustedes Dejan matar sus tropas En un ataque Lloren Porque van a perder Muchísimos Muchísimos recursos Pero Si a ustedes Los atacan Con sus tropas por fuera Si ustedes casi no pierden tropas Lo mucho que van a perder Son los recursos Que les saquean Que eso son Prácticamente nada En comparación a los recursos Que perderían Si los atacan Les matan sus tropas O sea Pierden En el ataque Les saquita recursos Y les matan sus tropas Ahí se van a hacer Muchos millones De recursos Que van a perder Entonces nada Tengan eso en cuenta Cuando empiecen las Competiciones de alreno más fuerte Lleguen el día de matar enemigos Además de eso Por supuesto Si ustedes quieren conseguir Muchos más recursos Para avanzar más rápido En los días Que le permitan a ustedes Elegir qué hacer Elijan Matar enemigos Por ejemplo Yo siempre elijo De la parte de recolección ¿Por qué? Pues porque en estados Más inactivos Es menos probable Conseguir gente para matar Y desbloquear los seis cofres ¿No? Y pues recolectando Es mucho más fácil A menos De que yo cometa Alguna tontería Como la vez pasada Que dejé mi castillo Sin escudo Mis tropas recolectando Y cuando me quemaron El castillo Se me teletransportó Automáticamente a otro lado Mis tropas dejaron De recolectar Por ende Perdí como Ocho horas Que tenía de adelanto De recolección Así que Nada Espero que les haya gustado Que les sea de utilidad Esta información Si es así No olviden dejar su pulgar arriba Su buen comentario Que siempre se agradece Y nos vemos En un próximo video ¡Suscríbete!